5. Hay muchos citas lo que significa que podemos tomar de figuras conocidas, incluidas figuras públicas también. En el siguiente artículo, compartiremos citas de miembros. 6. BTS S.E. Spark Jimin. Citas de Jimin BTS contiene palabras de la sabiduría quien puede motivarte y calmar tu corazón. Como es sabido, BTS O.Bank Tanson y Wandan es uno de los grupos de chicos más populares del mundo en la actualidad. 7. No solo tienen imágenes atractivas. Los siete miembros de BTS, a saber, RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, V y Jungkook, también tienen múltiples talentos. Tienen muchos talentos como escribir canciones, bailar, rapear, cantar, actuar y otros que les han permitido sobrevivir durante 10 años en el mundo del entretenimiento. 8. El viaje de los grupos de chicos que han obtenido diversos tipos de logros y premios en este mundo para lograr este éxito ciertamente no es fácil. Incluso tienen que luchar desde el punto más bajo porque vienen de una agencia pequeña. No se detuvo allí. También tuvieron que escuchar varias burlas de los que odiaban varias veces. Aunque tienen que enfrentar varias pruebas en su camino para lograr sus sueños, los miembros de BTS no se dan por vencidos. Continúan trabajando duro y trabajando para entretener a ARMY, fanáticos de BTS. No pocas veces los miembros de BTS dar aliento y apoyo a los fans a través de expresiones de palabras y letras de canciones conmovedoras. Al igual que algunas palabras o citas de Parkes Jimin BTS los siguientes son capaces de motivar y calmar tu corazón. Citas Parkes Jimin BTS que puede calmar tu corazón. Creo que la frase ámate a ti mismo será muy especial para las personas que son duras consigo mismas. Hay belleza en todo, es solo que no todos la ven. Nunca renuncies a un sueño que has estado persiguiendo la mayor parte de tu vida. Nací de repente para conocerlos a todos ustedes. Así que por favor ámame. Está bien si empiezas desde ahora. Está bien si estás de buen humor. Está bien si haces todo lo que quieres hacer. Está bien si extrañas a Bantan. Ser feliz. Sepa que el dolor pasará. Y si eso sucede, te volverás aún más fuerte. Si tu corazón se ha hecho más grande, también significa que también has dejado ir y vaciado muchas cosas. Demuestra que has renunciado a las cosas malas y no tienes nada más que felicidad y libertad. Siento que simplemente estamos avanzando sin descanso. Espero que podamos encontrar tiempo para relajarnos y sonreír un poco más. Lloré mucho, estaba exhausta y muchas veces pensé en rendirme. A medida que pasa el tiempo, quiero desarrollarme y mostrarles mis mejores lados. Quiero crecer más y más rápido para poder mostrarles actuaciones realmente geniales. En mi cabeza, les dije a los fans, pronto lo haré mejor. No importa lo difícil que sea el presente, piensa en cómo te hará sentir el resultado. Recuerda, que, hay alguien aquí en Corea, en la ciudad de Seúl, que te entiende. Finalmente me di cuenta, así que me amo a mí mismo, no tan perfecto pero tan hermoso. Soy yo a quien debo amar. Nunca renuncies a un sueño que has estado persiguiendo la mayor parte de tu vida. Ahora, quiero que seas tu luz, cariño. Tú debes ser tu luz. Lo sé, ¿no es asombroso? Supongo que por eso quiero abrazarte también. Aunque vivas solo un día, haz lo que quieras y elige por ti mismo el camino que quieres recorrer. Si estás triste, abrázate y di que eres valioso. Sé lo que quieres, no lo que los demás quieren que veas. Incluso si me lastimo un poco, está bien. No me considero muy valioso. Considero que otras personas que amo son valiosas para mí. Todos, estoy seguro de que saben cuánto los aprecio. Puedo llegar aún más lejos porque siempre estás a mi lado. Trabajaré más duro para amarte más. Esta es una colección de palabras y citas motivadoras de Jimin BTS. ¿Dónde están tus citas favoritas?